Entonces hoy las vamos a celebrar el Día de la Mamá a las Mamitas de los Bebés de Párvulos. ¿Listo? ¡Ay, gracias! Entonces, por eso quería que te conectaras o así Mariana no estuviera excepto. Entonces, para la mejor mamá del mundo. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos la hojita por ahí. Sí, señora. Vamos a recortarla, vamos a hacer en la hojita. Un corazón. Un corazón. Un corazón. Un corazón. ¿Listo? Y lo vamos a recortar. Todo. Vamos a hacer un corazón. Ah, que le hacen los ojos. Espérate que vamos a recortar el corazón. Recortamos el corazón. Primero vamos a recortar el corazón de Luciana. Y la mamita de Mariana va a hacerle el corazón para que ella después le coloque la manito en el centro. Listo. ¿Listo? Luego lo recortamos. Me había ido un momento porque no tenía los materiales, pero... Ah, bueno, ya regresamos. Si nos dejas ver, vamos a ir recortando. Es un corazón en la hojita, ¿verdad? Sí, señora. Grandecito, lo más grande que pueda. Ay, yo lo hice pequeño. Y tengo solo medio octavo. Ahí, no importa. Medio y medio. Eso, así, listo. Ah, ok. Entonces vamos a recortarlo. Hola, la mamita de Jerónimo. Buenas tardes. No, pues sigue dormido. Buenas tardes. Sigue dormido ese hombre. Bueno, yo les decía que Mariana también está dormida. Hoy fue el día de dormir. ¿Qué? Vamos a celebrar el día de la mamita. Entonces, para eso vamos a hacer una manualidad. Y pues, para los niños que están dormidos, la mamita la hace y luego que el niño le coloque la mano en el centro. Conví. Ah, bueno. ¿Listo? Señora. Entonces, le estamos haciendo un corazón en un papel. Listo. Eso sí quedaron como corazón. Muy bien. Vamos con las tiras de papel. Luciana, con las tiras de papel las vamos a arrugar. Pero la mamita de Mariana y de Jerónimo vamos a hacer un acordeón. Con las tiras de papel. O sea, ¿una acordeón? Sí, vamos a doblar. Son cuatro tiras de papel. Vamos a hacerle brazos y pies al corazón. Ah, ok. Entonces, para eso vamos a hacer un acordeón. Listo. Listo. Vamos a hacer un corazón. Por qué vamos a hacerle pie. Mira, Luciana, le vamos a hacer unas manos y unas piernas a nuestro corazón. Por qué vamos a hacerle pie. Haciendo las manos. Por qué vamos a hacerle pie. Por qué vamos a hacerle pie. Listo. 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 ¡Listo, listo! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Luciana! Ya tienes una mano, una pierna. ¡Muy bien! ¡Listo! Y se los vamos a ir colocando. ¡No, no se romper, mi amor! ¡Esa es la mano del corazón, mire! ¡Mira la mano del corazón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡A ver, Luciana! ¡Muestra que lo mojaste! ¡Mira las manos del corazón! ¡Muy bien! ¡Y le vamos a hacer unas piernas muy largas también, Luciana! ¡Mira qué color son tus manos, Luciana! ¡Las manos de tu corazón! ¡Corazón! ¡Muy bien! ¿Qué color son las manos del corazón? ¿De qué color son? ¿Qué color son las manos? ¡Ah! ¡Azul! ¡No te preocupes, ahorita la mamá te la arregla! ¡No pasa nada! ¡Ya ahorita la arreglan y listo! ¡Pasó! ¡Ya la vamos a arreglar! ¡Muy bien! ¡Sí, ya la arreglamos, eso no pasa nada! ¡Listo! ¡Ya tengo mis pies! ¡Mira! ¡Mira el corazón! ¡Mira mi corazón! ¡Mira! ¡Mira mi corazón! ¡Mira mi corazón! ¡Mira mi corazón! ¡Mira mi corazón! Eso, vamos a pegar la manito del corazón. Muy bien, muy bien. Mira, tenemos una mano. Luciana, ¿cómo va la mamita de esta Diana? Con una mano. Ya casi, ya casi. Me queda uno por hacer. Una mano, sí. Listo. Yo estoy poniendo cuidado para cuando se levante Jerónimo que me ayude, profe. Listo, sí señora. Muy bien. Que él haga su tarea. Que haga su manualidad para la mamá. Para la mamá. Es que se le hacía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Según pregunta de la izquierda. Que me empaló. Porque pues... Mira. ¿Listo? Mira, Luciana. Mami, hoy yo ya no sé qué más decir. Eres tú quien me hace tan feliz. Tú me das amor, me das cariño. ¿Tú las penas por la parte de atrás? Sí, mira. Por detrás. Te quiero con todo mi corazón. Y por eso hoy te canto esta canción. Mami, gracias por toda tu atención. Por amarme y por darme protección. Muy bien, Luciana. Tus brazos siempre son muy gran abrigo. A tu lado ya no existe el peligro. Muy bien, Luciana. ¿Y de qué color son tus manos y tus pies? De tu corazón. Mami, hoy yo ya no sé qué más decir. Eres tú quien me hace tan feliz. Azul, 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 azul. Azul, azul, azul. Muy bien. Ese corazón es para la mamita. ¿Para quién es? ¿Para quién es el corazón? Para mi mamita. Tenemos que darle un beso y un abrazo a la mamá. ¿Para dar un besito y un abrazo? Cuando terminemos el corazón. Eso, ya empezamos. Pero mami, ahora le vamos a pegar los pies. ¿Muestra? Aquí le pegamos los pies. Y el otro pie. Listo. Muy bien. Ahora los pies. ¿Sí ves? Listo, profe. Listo, muy bien. Ya quedó el de Mariana. Después de que terminemos, lo que vamos a hacer cuando se despierte Mariana es... Con el hilo colocar una huella de la manito. Quedó linda. Listo, listo. Algo así. Algo así. Bueno, a mí me tocó así porque mi corazón quedó pequeño. Pero entonces, lo que pasa, ¿listo? Ahora, Luciana, le vas a colocar la manito a tu corazón. Uy. A ver, ven y te he hecho colponcito en la mano para ponerle al corazón. Mira. 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 ¿Qué tengo en mi manito? Listo. Muy bien. Y vamos a ponerla en el corazón. Y en el espacio que quede del corazón, vamos a escribirle. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Listo. Abre. Eso. Quita la una, la dos y a las tres. ¡Muy! Y ya no sé qué más decir. Listo, eh, Luci. Tú me das amor, me das cariño. Y te lo agradezco y con un besito. Mami, yo quiero ser siempre tu bebé Muy bien, a ver, queremos ver el de Luciana Guau, qué lindo que ve el de Luciana Muy bien, es para la mamá Mami, gracias por tener tu atención Por amarme y por darme protección Tus brazos son mi gran abril Muy bien, ¿cómo va el de Mariana? Lo estoy escribiendo Mami, hoy yo ya no sé qué vas a decir Eres tú quien me hace tan feliz Ajá, muy bien, el de Mariana está listo para la huella Listo, muy bien Ahora sí Mami, yo quiero ser siempre tu bebé Ahora sí Luciana se lo entrega a la mamá y le da un abrazo Dale un abrazo a la mamá, Luciana Un abrazo y un beso a la mamá Porque siempre nos cuida Porque siempre está con nosotros pendiente Te amo, yo también te amo, mi amor Muy bien Vamos a escuchar la canción de la mamá, Luciana, mira Vamos a escuchar la canción para la mamita Mira la canción para la mamita A la mamita de Mariana y de Jerónimo Muchas gracias por siempre estar con esa princesa y ese príncipe Mami, hoy yo ya no sé qué más decir Eres tú quien me hace tan feliz Tú me das amor, me das cariño Y te lo agradezco hoy con un besito Mami, yo quiero ser siempre tu bebé Mami, yo hasta siempre lo seré Te quiero con todo mi corazón Te canto esta canción Mami, gracias por toda tu atención Por amarme y por darme protección Mami, ganadito A tu lado ya no existe el peligro Mami, gracias por siempre Mami, gracias por siempre lo seré Mami, gracias por siempre lo seré Te quiero con todo mi corazón Y por eso hoy te canto esta canción Mami, gracias por toda tu atención Mami, gracias por toda tu atención Por amarme y por darme protección Tus brazos siempre son mi gran abrigo A tu lado ya no existe el peligro Bueno, yo les tengo preparado un videíto Espero les guste En agradecimiento por esa noble labor Por haber asumido el reto de ser mamás Por acompañar a sus hijos todos los días Por cuidarlos Por ayudarnos en este proceso también de la virtualidad Entonces en agradecimiento a eso Les preparé un video Guau Por llevarme nueve meses De parásito De parásito en ti Por darte una paliza el día en que te conocí Por la sangre que perdiste Justo cuando yo salí Te doy las gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias mamá Por aguantarme todos mis perrinches y reproches Por tener sueño de día y casa y no dormir de noche Por gastarte tu salario de dos meses en un coche Te digo gracias Muchas gracias Muchas gracias mamá Por más de cinco mil emparevados preparados Por las grites y resfriados Que yo mismo te he pegado ¡Ay bonito! ¡Muchas gracias! Bueno mamita, con mucho cariño Ahorita se los envío para que lo tenga cada una Y pues no me queda más que agradecerles Por estar con esos chicuelos siempre Y por apoyarnos en todo ese proceso Muchísimas gracias Espero las hayan consentido mucho el fin de semana Y las sigan consentiendo todo el mes y todo el año ¿Listo? Muchas gracias profe Muchísimas gracias Gracias mi profe Vale, muchísimas gracias Que estén muy bien profe, chao Chao, chao Chao mi profe, gracias Chao, muchísimas gracias Espero ver esos corazones de Mariana y Jerónimo Jerónimo, sí señor Listo, vale Muchas gracias Feliz tarde Chao, Luciana Buena tarde Chao, hola profe Chao, Luciana Dios los bendiga Amén profe Te amo Te amo Te amo